La Sana Batili es un hombre maliense que nacido en 1928. Este hombre dirá a su madre para unirse a su padre en París. Es el mayor de una familia de tres hilos. Divide su tiempo entre el hogar y la escuela republicana. En Francia, fue educado en la escuela de formación profesional Jean Jaurès. Luego, obtuvo dos CAP, un azurero y la otra pintura. Esto multiplica los pequeños trabajos como el edificio y el comercio. Después, este hombre es un héroe porque salvó vidas durante la toma de rehenes por un terrorista Amedi Koulibaly en enero de 2015 en el supermercado Porte de Vincennes. La Sana era un empleado del supermercado. En el momento de la llegada de Amedi Koulibaly, la Sana ha acompañado varios clientes en el sótano del supermercado por una escalera que conduce a dos cuartos fríos. Después de parar el sistema de refrigeración, se esconde un grupo de seis personas, incluyendo un niño, en la sala de frío que puede ser cerrada desde el interior. Entonces, la Sana pudo escapar del supermercado por una puerta de emergencia. Se puede ir a unirse la policía para advertir que hay rehenes en el sótano. Además, informó la policía de la configuración del supermercado. Estas informaciones ayudó a la policía a preparar el asalto. Poco después de la liberación de los rehenes, agradecen la Sana Batchey. Por fin, por su resto heroico, la Sana obtuvo la nacionalidad francesa. El martes 20 de enero, el refe del gobierno, Manuel Vaz, le hizo entrega de su mano tres símbolos de entrada en la ciudadanía francesa. El primer ministro tiene una firmada del refe del estado, un pasaporte y una medalla. Tres pruebas concretas de que su sueño de infancia se convirtió en francés es una realidad. Tres preguntas. ¿Cómo fue recompensado la Sana Batchey? ¿Por qué es un héroe? Y su sueño de infancia se consigue. ¡Gracias! ¡Gracias!